Tutorial de usuario. ProactivaNet es el aplicativo que la función pública tiene para facilitar la gestión de incidencias y peticiones desde su registro inicial hasta su cierre. Con este aplicativo se brinda el servicio de mesa de servicios de tecnología, se administra el inventario de tecnología y presta el servidor de soporte técnico remotamente. Conceptos a tener en cuenta. Incidencia. Un incidente hace referencia a una interrupción no planeada de un servicio de TI, o a la disminución de la calidad de este. Petición. Las peticiones son otros servicios relacionados con tecnología como asesorías, apoyos, acompañamientos, suministro de información, entre otros y que no implican una falla, por ejemplo proveer un servicio de TI a un usuario nuevo. Para solicitar un servicio, se debe acceder mediante la Intranet a la dirección, https, barra barra intranet punto función pública punto goz punto co barra. Para ingresar al portal de ProactivaNet, se debe ingresar por medio de la Intranet. Una vez se encuentre autenticado en la Intranet a mano izquierda, se encuentra la opción de Mesa de Ayuda. Como estamos autenticados con el directorio activo, damos clic en el botón Entrar de la opción Acceso Integrado Windows. Una vez se ha ingresado al portal, en la pantalla superior derecha se encuentra en un botón azul el catálogo de servicio, donde se podrá escoger el servicio del cual requerimos realizar una incidencia. Para este ejemplo vamos a utilizar el servicio de soporte a computadores, una vez ingresemos a este, en la parte inferior se encuentran las plantillas para solicitar una incidencia o petición del servicio de soporte a computadores, para el ejemplo vamos a usar la plantilla de cambio de equipo. Una vez ingresemos a la plantilla, en el campo Descripción se debe digitar la solicitud que se requiere, en el campo Tipo se puede elegir si es una incidencia o una petición, en la parte de Anexos, se puede adjuntar archivos que pueden ser necesarios para la solución del incidente o petición. En el botón Guardar dar clic para crear la incidencia. Una vez guardada la incidencia, muestra un resumen de esta, y posteriormente le genera un número. Una vez sea resuelta la incidencia, llega una notificación al buzón de correo electrónico que indica que la incidencia ha sido resuelta. Una vez resuelta la incidencia en el portal de ProactivaNet en el link de resuelta se puede observar la incidencia. Al abrir esta, se puede observar la solución que se le dio. El botón Editar y Evaluar, permite realizar los comentarios para el cierre de la incidencia. Se debe indicar si está correcta o incorrecta la solución. Una vez se marca como correcta, se debe diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio, y la incidencia queda cerrada. Contamos con tu colaboración en el uso permanente de ProactivaNet. 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 ProactivaNet.